Les cuento, estuve visitando el alumbrado navideño en el Espinal Tolima y simplemente me encantó. Un bello diseño que enmarca el parque Simon Bolívar y el parque Castañeda en el Espinal. Con unos pasacalles estratégicamente colocados alrededor de los dos parques que invitan a propios y a visitantes a deleitarse y a participar de todas estas hermosas actividades decembrinas y a disfrutar de por supuesto el alumbrado navideño. Con emotivos diseños de osos, de cajas de regalo, también de Papá Noel, algunos renos y en algunas figuras encontramos representaciones de gansos y también de pavos. Se sentía muy animado el ambiente, muchas familias participando de estas bellas actividades, conseguidos, poniéndose hermosas fotografías y realizando un recorrido a través de todas las imágenes y de todas las figuras navideñas que estaban ubicadas alrededor de los dos parques. Quisiera que en los comentarios me dijeran cuál decoración les ha gustado más, si la decoración que hicieron en el Guamú o la decoración que hicieron en el Espinal Tolima, que en los comentarios me dijeran cuál de las dos decoraciones les parece más bonita. Recuerden suscribirse y darle like a mi canal A.Sofie para que me sigan apoyando con la creación de muchísimo más contenido y de esta manera pues se sigan enterando de muchos detalles que ocurren aquí en nuestra bella región del Tolima. Como pueden ver en las imágenes, estaba muy concurrido el centro en el Espinal, muchas familias participando de todas las actividades y hermosas figuras como las que vemos en la imagen. Y encontramos que habían muchas siluetas, muchas figuras infantiles que esto les hace que los niños se sientan identificados y de esta manera ellos también se sientan muy contentos de participar en todas estas actividades. También hay de resaltar que quedó muy bonito el letrero que dice Yo amo el Espinal, también estaba muy bellamente adornado. Era uno de los preferidos para las personas tomarse en las fotos, como estos arcos que se encuentran en los costados del parque. También estas bellas cajas de regalo con un osito adentro, pues muy hermosa para tomarse en las fotos. Habían algunas figuras que eran mucho más apreciadas para las personas tomarse las fotografías. En los comentarios también me pueden decir en qué figura les gustaría tomarse fotografías, cuál les pareció más buena boca y cuál les parece más representativa. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado el recorrido que hice aquí por los dos parques, por alrededor de los dos parques y también por todas las bellas figuras que hice el recorrido, que me detuve para que ellos puedan apreciar un poco más, para las personas que de pronto no se encuentran por acá, que se encuentran en otras partes, pues puedan mirar y apreciar todas las actividades que se realizan tanto en el municipio del Guamo, como municipio del Espinal y también en los alrededores. Bueno, recuerden suscribirse, darle like, para que me sigan apoyando con la creación de muchísimo más contenido. Yo los dejo para que disfruten de todas estas hermosas imágenes, pues también realicé un en vivo que algunos de mis seguidores me acompañaron y lo estuvieron mirando, el en vivo que se realizó de este mismo alumbrado navideño, pero en el en vivo quedaron faltando algunos detalles que se escaparon, entonces por eso hice este video más largo y más detallado también del parque mitológico. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto y nos vemos en una siguiente entrega. Pero ustedes quédense a ver el video completo para que admiren todas las figuras que había en los dos parques y también para que me escriban en los comentarios cuál de los dos parques les pareció más bonito, decorado, qué figura les llamó más la atención y cuál para ustedes fue o es la mejor decoración, la del guamo o la del espinal. Bueno, muchísimas gracias y entonces nos vemos en la siguiente entrega. Gracias. 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 Gracias.